Buenas tardes, la canción que voy a interpretar se llama Copullo de Arroz Esa canción tiene mucho significado Porque mi papá se la hizo mi mamá y no la conoció Eso es un nuevo arreglo que hicimos Mi padre y yo Y con mucho cariño la voy a compartir a todos ustedes Espero que les guste también Con mucho sentimiento Dícese Dícese Siento mi cuerpo vacío Cuanto más estás junto a mí Siento mi miedo perdido Cuando tu amor Se aleja de mí Siento mi amor Siento mi amor Es el que me hace sentir Siento mi amor Siento mi amor Siento mi amor Yo no respiro sin ti Siento mi amor Siento mi amor Lo tienes muy dentro Siento mi amor Siento mi amor Siento mi amor Siento mi amor Y se más Siento mi amor No respiro sin ti Siento que en mi pensamiento lo tienes que ver y es solo por ti. Siento que en mi pensamiento lo tienes que ver y es solo por ti. Siento que en mi pensamiento lo tienes que ver y es solo por ti. Siento que en mi pensamiento lo tienes que ver y es solo por ti. Una fortuna.